Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Empezando el video Echándonos unos clásicos de la cultura popular mexicana Chalino Sánchez, maldita sea Dios lo tenga Es su santa y llena de marihuana, gloria ¡Hola humanos infelices! Yo soy Macalakesh, su pinche líder espiritual Mamasté, santo patrón de los jodidos sultán de Jalisco Tengo un chingo de títulos honoris causa Suscríbete a este canal, maldita sea Sería lo más inteligente que harías hoy ¡Hoy hay macanazo! Hoy a las 10 de la noche hay macanazo en este canal en vivo Los espero, desnudos, maldita sea ¡Humanos infelices! Hoy dominguito, en el macanazo de hoy Pues tendremos el resumen de semana Ustedes saben que me encanta resumírselas Hasta que les quede todo bien claro y baboso El punto aquí, humanos infelices Que hay muchas noticias hoy domingo Por ejemplo, nos vamos primero a lo primero Este... Se levantó el plantón O este, digamos, performance artístico-político Que hicieron los de Frena Este, ya se levantaron Básicamente por ahí dicen que Pues ahora sí que el dinerito Se lo van a mandar todo a México Sí, así por México Sí, por más racismo Sí, por más, este, clasismo Sí, por más corrupción Ah, pues al parecer Le cerraron la llave del dinero a los de Frena Para mandarle un poquito más Pues a los sí por México corrupto Este, ya se levantaron Ahora, recordemos que en la semana Este, entró la policía Por un sujeto que estaba en el plantón de Frena Porque según eso Pues, pues, pues Hizo cosas que no debía Compas ahí Ilegal Y que, que abuso sexual Que sabe qué Y se lo llevaron O sea, ¿quién sabe qué pasa ahí? En ese, que pasaba en ese campamento Afortunadamente Este pinche líder loco Que le apodan la Gilbertona Este, yo no sé Ah, ¿por qué le decían a Gilbertona? Hasta que una persona me dijo ¿Le dicen Gilbertona? Porque hay una persona llamada Gilbertona Que es muy botana en internet Y apenas lo vi Y sí, se parece Sí, se parecen Ahora entiendo todo Maldita sea Eh, eso es muy bueno El plantón se levantó Quiere decir que el Cotton Head Va a poder dar su informe de gobierno En el Zócalo Humanos Infelices Y podemos hacer bailongo Aquí Julio Astillero está comentando Sin base social Simulando acción Con casas de campaña vacías Casi siempre ausente Líder Solo es tridente Oficial Frena Deja el Zócalo Para no hacer más Que el ridículo En fechas revolucionarias Ahí sucede Con el aventú ¿Qué? Aventurerismo político Que convoca a reunión El 21 Así está la cosa Humanos Infelices Pinches patéticos Ahora Eso no es todo Humanos Infelices Una noticia buena Para el deporte mexicano Es que el Checo Pérez Quedó en segundo lugar En la Fórmula 1 Que bonito La Fórmula 1 La Fórmula 1 Eh Está chido Que el mexicano Ya quedado en segundo Eh ¿Qué otra cosa? Eh Como les dije Miren aquí Stringing Topic Checo Este Otro punto Humanos Infelices ¿Por qué Stringing Topic López-Gatell? Porque la derecha Le está reclamando A López-Gatell Que son Eh Sus muertos Por el COVID Hoy Ya México Superó El millón De contagios Humanos Infelices México superó El millón De contagios Ya han habido Un millón De mexicanos Que están Que tuvieron El virus Este Así que compas Al tiro En México Habemos Se calcula que 123 millones De personas 124 millones De personas Y si un millón De personas Ya tuvieron El COVID Pues quiere decir Que el 0.9 0.8 De la población Este Ya tuvo COVID Compas Ya nos toca Ya nos toca Ya queremos Necesitamos Esa pinche vacuna O que nos llegue Esa llamada Inmunidad De rebaño Que va a tardar Un chingo Humanos Infelices Así está la cosa Hoy México Ya llegó Al millón De contagios Recordemos Que México Es muy triste La cifra México es el tercero Cuarto país Donde más personas Han muerto Por el COVID Este Pero Pues porque estamos Obesos Compa Este Por eso En las gráficas Mundiales No pueden arriba México Porque México Ha controlado Un poco Los contagios Pero las muertes México destaca ¿Por qué? Porque estamos Bien pinches obesos Que no nos extrañe Porque se inició Esta campaña De etiquetado En los productos ¿Por qué? Porque con esto Esto del COVID Nos enseñaron Los mexicanos Que no estamos sanos Estamos obesos Comemos basura Por eso el gobierno Está etiquetando todo Porque maldita sea El mexicano no aprende Yo no aprendo Porque no aprendemos Maldita sea Y llegaron Las flores Humanos Infelices Continúo Llevándoles Toda Toda Pues ahora sí que Lo que debes de saber Compas Aquí la gente Pues tirándole mierda A López-Gatell Usando una foto En blanco y negro O sea Haciendo Lo que hacen La prensa sucia Como en el libro De texto Para golpear Pon fotos En blanco y negro Di mierda Pon su foto Maldita sea Humanos Infelices Así está la cosa Ya hablamos De que México Superó un millón De contagios ¿Por qué? Estoy en topic Los remontajes Porque pues sacó Otra noticia Pendeja Están inventando Que AMLO Que el otro Pura estupidez Pura estupidez Compas Veamos que dicen Aquí el trending topic Este Otra cosa Humanos Infelices Perú Muy importante Antes de que se me olvide ¿Qué está pasando en Perú? Por aquí tiene que haber Alguna nota Es más Para que entiendan Lo que pasa en Perú Humanos Infelices Chequen el tweet Que acabo de darle Retweet Miren Humanos Infelices Eres un periodista Dice No se imaginan Cómo me indigna Poner a CNN En español Y ver un programa Grabado En momentos Que Perú Está viviendo Una de las peores Crisis Una vergüenza Goleada de Telesur Que está en vivo Con última hora Exactamente Humanos Infelices En Perú Hay revueltas Están sacando El presidente De hecho el presidente De Perú Que apenas llevaba Cinco días Ya lo sacaron El congreso lo quitó Debido a las protestas En las calles Los peruanos Están en la calle Protestando Quieren verdadera democracia Están enojados Porque este nuevo presidente Ahí usó El uso de la fuerza Usó el uso Dos peruanos Perdieron la vida 45 heridos Hoy renunció El presidente de Perú Que llevaba cinco días Así que el congreso Yo creo que va a nombrar Otro Otras elecciones El peor es que Perú Está despertando Perú está despertando La gente está en la calle Y los putos De CNN En español Ignorando esto ¿Saben por qué? Porque los putos Tradicioneros De CNN Sirven para el imperio gringo Así de sencillo No quieren que los latinos Despertemos Por eso en CNN No pasan Las imágenes de Perú Como la gente está despertando Un modos infelices En CNN No pusieron las imágenes De cómo la gente En Bolivia Se estaba corriendo En la calle Porque habían dado golpe A Evo Un modos infelices Los noticieros Como los canales Como CNN Asquerosos Definen a los gringos Y a su puto imperio Latinos Despertemos Maldita Así estamos despertando Peruanos Aguanten Maldita sea Latinoamérica Está despertando Del pinche yugo De Estados Unidos Maldita Así eso me excita Las bolas Un modos infelices Ya están un poquito Más informados ¿A poco no? No era mi intención Yo solo quería cotorrear Dale like Suscríbete a este canal Que es el mejor De todos Maldita sea Comenta Suscríbete En la descripción Están todas mis redes sociales Mi Twitter Monomonkey Ahí síganme Mi Instagram Es Insta De Makalakesh Ahí también síganme Ahí está la página Mi página de Facebook En la descripción Estos videos que subo a YouTube También los subo a Facebook Ahí siguen mi página de Facebook Un modos infelices Hoy A las 10 de la noche El macanazo en vivo Hablaremos pues Lo que pasó la semana Va a estar muy bueno Eso fue todo Tóquense el glúteo Siempre a la izquierda Adiós perros